No hace psicólogo, que me parece que por ahí viene la cuestión. Y a mí me gustaría preguntarles desde esa mirada profesional lo que pasa en gimnasia con un técnico como Madelon que decide cambiar el arquero en el último partido y en el partido más importante de toda la era. Y de gran parte hasta de la historia deportiva de un club. Si no es muy arriesgado. Y es más, yo decía ayer que para mí tenía todas las de perder. Es más, el Vasco Goicochea, charlando con nosotros ayer, también coincidía con que no hay nada por ganar. Está todo por perder. Porque vos lo sacás a Durso, que atajó todo el campeonato, y lo pones a Infran. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Qué te asegura? Nada. Es complejo desde esa mirada, sobre todo desde lo psicológico. Y para eso quiero charlar con Gustavo Galera. Así que vamos a saludarlo a Gustavo. Psicólogo y al mismo tiempo técnico de fútbol. Así que podría decirme si él haría algo así. Si se le hubiese cruzado por la cabeza o si llegaría a hacer algo así en un partido decisivo. Gustavo, el gusto de saludarte. Gracias por atendernos. Hola, Tulco. Una alegría hablar con vos. Mirá, la pregunta es compleja. Porque en realidad acá la cuestión es el contexto. Es decir, hay algo que uno no... Cuando uno contrata a un entrenador, lo pone al frente de un grupo, y tiene que tener una mirada que no es en relación a un momento específico, sino es a cada momento específico de la semana. Y en ese proceso, bueno, el entrenador siempre va tomando decisiones. Bueno, evidentemente, es más por decir que esta es una decisión muy arriesgada. Pero los entrenadores para algo están en relación a poner su prestigio, su nombre y su sabiduría en juego a la hora de tomar decisiones. Si no, es decir, los equipos serían por una cuestión de consenso general. Entonces, bueno, lo que haría la mayoría sin saber sería lo que habría que hacer. La verdad que me imagino yo, mirando desde afuera, y como hacemos todos mirando desde afuera, es que en realidad el entrenador tiene que tener algún argumento interno y para su grupo y para con esta situación, que lo autoriza desde su mirada a asumir el riesgo de hacer esto, que se emparece mucho con decisiones que solamente van a ser juzgadas por el resultado. ¿Quiere decir eso? Entonces, cuando, no sé, cuando en algún momento algún entrenador en una selección, en un mundial, cambió para los penales, cambió en el arquero. Y bueno, según cómo fue eso, fue interpretado luego. Entonces, lo que es arriesgado o no, va a ser solamente juzgado en función del resultado. Ahora, digo, me parece que es menester del entrenador asumir el riesgo de tomar decisiones cuando tiene argumento para confrontar con la situación. Ahora estamos charlando con Gustavo Galera, psicólogo y técnico de fútbol, y esto lo aclaro porque además me gusta esa conjunción para por qué además tu explicación, Gustavo, tiene un plus. La tiene, no tengo ninguna duda. Porque yo, primero que es un hecho inédito. Yo no, por lo menos, quien te habla no recuerdo un caso de este tipo. Y después, ¿sabés qué? Pienso que si mañana las cosas no salen bien, o si fuese otro el técnico y no Madelon, un tipo sabio que tiene mucho recorrido, alguien diría, y bueno, no tiene experiencia. O sea, si esto lo hubiese hecho Chirola Romero, por ejemplo, dirían, y viste, no tiene experiencia. Decía, ¿cómo va a sacar al arquero titular en el último partido cuando no lo sacó nunca? O sea, no deja, yo coincido con vos, debe haber, tiene que haber algo más, tiene que haber algún factor. Ayer lo hablábamos con el Vasco de Cochea, y él me decía, y mirá, por ahí le dijo, habló con el técnico Durso y le dijo, mirá, no estoy, no estoy bien. No sé, es muy fuerte, viste, porque no me imagino tampoco un arquero profesional cuando está a punto de jugar una final, decirle al técnico, sacame porque no estoy bien. Yo eso no lo veo posible, sinceramente. No veo en la psiqui de un futbolista con ese comentario, con eso. Lo que sí yo veo en realidad es, digo, la pregunta es, si el entrenador está convencido de esto, si el entrenador quiere lo mejor para su equipo, y frente a esta decisión crucial, está al mando, me parece que el peor reproche que él se podría hacer a sí mismo es no tomar la decisión que él cree que es necesaria. Es decir, acá su pensamiento es al revés. Y es con él mismo, que digo, acá la cuestión es su fortaleza argumentativa, inclusive hasta moral, con él mismo, de asumir la responsabilidad de creer que va a ser lo mejor para el equipo. Ahora, Gustavo, vos sacás al arquero titular, que atajó todo el campeonato, insisto, como Durso, y le das la responsabilidad al arquero suplente, al cual no pusiste en todo el campeonato. ¿No estás teniendo dos problemas en vez de uno? ¿Lo expones a Durso a que no lo ves para este partido? Y al mismo tiempo le tirás toda la presión a un chico que jugó seis partidos en la primera nada más, en el partido más importante probablemente de su carrera. La cuestión acá, te vuelvo a decir, es, el entrenador considera que en esta situación, donde parte de su prestigio, parte de su nombre, de lo que se va a decir de él, se va a jugar en este partido. Digo, bueno, en esa posición, él asume el riesgo que considera que es lo mejor para el club. Y el arquero suplente, Gustavo, y el arquero suplente que entra, ¿cómo hace para soportar tremenda presión? Porque tampoco estaba preparado para jugar. Bueno, el arquero suplente es un arquero que no es que lo fueran a buscar, a China, a atajar, quiero decir, ¿no? Es el arquero que, bueno, que se viene preparando toda su vida para ser un arquero. Y siempre uno tiene un momento en la vida en el cual uno tiene que demostrar si está o no está. Evidentemente, este va a ser su momento. Y para lo que se preparó toda la vida este chico, es para este momento. Y bueno, ahí va a tener que demostrar que su preparación en el club, que su preparación a lo largo de toda su vida, dio buenos resultados. Siempre en un momento uno está en una situación crucial. Por ahí no tan espamentosa como es frente a un descenso. Pero uno siempre en algún momento tiene que demostrar si está o no está, si sirve o no sirve. Y vuelvo a decir, evidentemente, para el entrenador sirve. Para el entrenador está. Para el entrenador, en la diaria, en lo que ve, en la semana, en la preparación, en la conformación del plantel y del equipo para el sábado, bueno, para el viernes, perdón, entenderá que este es el momento de este chico. Pero bueno, son decisiones que hay que tomar. Es decir, siempre hay que tomar decisiones que tiene un entrenador. El que no puede tomar decisiones no podría nunca ser entrenador. El que no puede asumir riesgos jamás podría ser entrenador. Siempre los entrenadores están subiendo... Esto por él lo puede dejar un poco más en ridículo, que lo acepto. Pero uno como entrenador siempre asume riesgos en la decisión de poner o de sacar a cada futbolista. Gustavo, el respeto y gracias por el tiempo para hacernos entender un poquito, a ver, cómo es esta situación que es poco habitual. ¿Sí, Ramiro? Perdón, la última, porque yo lo escucho atentamente y nombró mucho al de entrenador. Me dio la sensación que es mucho más fuerte y más potente. La decisión del técnico que es lo que pueda responder Infran en caso de que le toque atajar. En definitiva, si Infran ataja mal, será más responsabilidad de Madelon que del propio Infran. Por lo menos entendí eso de tu respuesta. No tengas duda. No tengas duda. Que acá el riesgo lo asume el entrenador más que el arquero. El arquero, digo... Bueno, pero digo, si vos sos entrenador y no podés asumir el riesgo de si ves algo, tomar la decisión, dejar el cargo y que se ocupe otro. De hecho, estamos llenos de entrenadores que no pueden asumir riesgo y se van en la corriente y terminan fracasando en la corriente, quiero decir. A propósito de eso. En la corriente de las opiniones. De los técnicos, ¿no? Del técnico, digo, en la cabeza y en el análisis psicológico que se puede hacer, no solamente de una situación límite, si es que era límite futbolísticamente. Madelon ya transitó por esto. Ya sabe como técnico lo que es jugar una final por no descender. En aquel momento, llamada promoción, hoy es un partido de desempate, pero tiene el mismo contexto. Damonte, que es más joven, no. En esta situación límite, ¿el experimentado tiene más ventaja por sobre el novato? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Ahora, el novato se va a tener que ver con esa situación y ver cómo responde. Como el arquero de gimnasia, quiero decir. Digo, es una situación nueva, frente a la cual él no sabe qué recursos tiene porque nunca la vivió. Es decir, alguien que ya la vivió sabe a qué atenerse en lo personal de haber sido impulsivo alguna vez, haber hecho un cambio apresuradamente. Digo, ya la vivió. Entonces, digo, tiene otro registro. O sea, Magdalón tiene un plus extra porque va a tener la sabiduría y la tranquilidad de haber transitado un partido de esta envergadura. Sí, sí. Ahora, puede ser que Damonte se encuentre con que es un exímio, como se llama, entrenador que resuelve situaciones límites y esta es la primera vez que se lo tenga que afrontar. ¿Entendés? Digo, a priori sí. Ahora, no sabemos las cualidades argumentativas del entrenador de Colón en cuanto a posicionarte en esto y mantener la tranquilidad y la prestancia para resolver esta situación de una manera totalmente correcta. Bueno, y va a ser su primera vez y después vamos a decir, al cabo del tiempo, bueno, Damonte evidentemente está armado para estas situaciones. Gustavo, abrazo grande. Gracias por el tiempo. Un abrazo para ustedes. Gracias, muy amable. Gustavo Galera.